El presidente de Perú, Pedro Castillo, acudió a la Fiscalía de la Nación para responder un interrogatorio sobre una denuncia por presunto tráfico de influencias en el proceso de ascensos en las Fuerzas Armadas y Policiales, una de las cinco investigaciones por presunta corrupción abiertas en su contra. Castillo aceptó ir a la oficina de la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, después de que ésta rechazó el pedido de sus abogados de acudir a Palacio de Gobierno a tomar sus declaraciones. Benavides explicó que el mandatario es investigado en este caso y no testigo, razón por la cual no procede que ella acuda al despacho presidencial. A través de Twitter, Castillo afirmó que respalda a sus abogados Benji Espinosa y Eduardo Pachas respecto a su derecho a declarar en Palacio de Gobierno, pero que les había pedido que lo acompañen a la Fiscalía para defender su inocencia y colaborar siempre con la justicia. El mandatario se dirigió a pie, acompañado por sus abogados, rodeado de un nutrido resguardo policial hasta las oficinas de la Fiscalía cercana al Palacio de Gobierno.